Los estudiantes del 12º grado de Lipo Andrés Guazán-Legendre están enfrascados en la preparación para las pruebas de ingreso próximas a efectuarse en meses venideros. Estos exámenes son un proceso definitorio en el futuro profesional de los jóvenes piloneros. Tres asignaturas que constituyen la base del conocimiento español, historia y matemáticas. La enseñanza preuniversitaria en este municipio tiene por tradición resultados positivos alcanzando porcientos que colocan esta educación en lugares cimeros. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.